en esta sección de nuestro programa los pilotos comparten con nosotros sus recuerdos historias memorias anécdotas recuerda haber vendido alguna bici o algún objeto para poder competir si vendí una en santa fe que es un motor raro que hice yo que está ahí que se tenía tres carburadores todo hecho madre en casa que hasta el día de hoy no lo pude hallar de nuevo para rescatarlo pero tengo un montón de gente amiga de santa fe y no han hallado nunca ese motor nada más que eso que hicimos en tantas noches de sacrificio pero cosas así nada más que por eso pero después la mayoría de las cosas y ya no están se vendieron tengo algunos motores ahí que están que podría rescatar lo inclusive hablar con la gente ahí en el autódromo para llevar un motor raro que hice yo y me dijo bueno cuando amplímos ahí en la parte de que están haciendo la exposición y bueno no fui todavía no hablé no sé si podré llevar ese motor tendría que ver si me permiten dejarlo ahí de muestra tenía 17 años cuando dice ese motor yo cuál fue su auto favorito o karting que haya preparado bueno el favorito ha sido el 1500 del noa después bueno tengo karting si lo que hicimos nosotros era muy artesanal pero que lo sentimos el alma una vez que nos deshacemos de eso recuerda la cantidad de horas récord en un auto que estuvieron trabajando previo a una competencia y nos tocó en salta romper una balda del frío en 1100 trabajamos el sábado hasta las 7 de la mañana 8 de la mañana hasta que terminemos y salió carlos sergio y ganó esa carrera trabajamos todo un día que siente que siente ganar o verlo a su hijo ganar es una emoción que no se puede trasladar sino algo que uno lo siente adentro sería como la frutilla del postre de todo el trabajo su cual sería su deseo ya como para terminar su deseo dentro del deporte motor el deseo amigo que se forme alguna alguna institución que hagan semillero de lo que sea de moto de karting pero algo prolijo algo bien hecho como hay en santa fe ese sería el deseo que se surge en santiago porque siempre ha sido tuerca santiago lesteros bueno vivi la verdad que ha sido un placer muchísimas gracias por habernos recibido y bueno seguramente la próxima será con su hijo la próxima nota cuando quieran muchas gracias a ustedes y a todos los teleaudientes y llegamos al final del programa espero que lo haya disfrutado tanto como nosotros recordar que puedes revivir el programa a través de facebook y de youtube nos volvemos a encontrar la próxima semana por donde más aquí por el 14 de ti en el podio chao y